2 para que se juegue por la cara de julio que el espíritu se ha ido el espíritu a ver ostras tengo mitis caot personas que he bufado para el miguel eh, poco se habla el mio no tiene nada tío ni ganas de vivir tiene la ney a ver si va a tener el 1 tío no lo han tirado ni ser ah no llevan ser lo estamos expliquin eh ostras vaya presion no uy bueno nemesis god o que son cositas no al fin al cabo detallitos en este game no voy a relucir los voy a dejar brillar porque huele feo este game la verdad nada deberian me pillar el segundo eso lo que me quito no joder no el doble shell creo yo le pillo ahora con el 1 ahí si si mira esto huy si te llevo a dar una viento Me quiere pegar este Messi Cuyi sin salto Tengo ulti en verdad Joder Nice, no tenía salto Había, había que hacerlo Pero que lo he inventado Uy, que lastima A le daba dos Hasta que no había dado No tengo, ahora no tengo ya la ulti No tiene ulti, joda la tira No, le tiraba antes pa'l otro Ah Ah, rojo, rojo Ese le tira mana, eh Ha tirado ulti Yo priorizaba Uy, no lo mató de mi lado, era urgente Me quieren pegar Tío ulti Este pavo es un cagón Boco Pues Pues Creo que me hace Blackthorn en vez del Tevez No se, no se, no se Dale Ahí ya tenemos un Tevez Es que Me va a dar early vida lo suficiente Y ya me hago attack speed, creo Bueno, háztelo yo Yo creo que attack speed for sure, Miguel Yo soy del Tevez Si, si, pero digo de De con Tevez solo Yo me hacía el Black, yo me hacía el Black Coq y ya Blackthorn y después me voy a hacer Kusari y tal Bueno, pero si hay que Kusari y luego si eso No, primero Kusari Son dos mágicos Bueno, si Voy a vaquear Tengo full Tevez Yo vaqueo Bueno, para que coño voy a vaquear Yo me hackeado aquí ¿Dónde hay acento de Miguel? En Mallorca Yo soy catalán Di pilotes que están de gones Hostia, me perdí, eh Jajajaja 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 Ese juego desapareció Esto era de los Ah, vale, ya Lo acabo de mirar de los pilotes No sé Sí, sí, sí Me acabo de mirar ¿Te interesa decir por qué? Solo llego Picha, pues porque es abecedario Y ha tocado Pues sí, está bugueado, eh El cofre aquí por la cara Dios, vaya liada tú Eh Ostras Dejando Vaya liada, cabrón No me puedo creer que haya pasado esto, tú Pues así lo llevo viendo yo un rato, ¿sabes? Y digo ¿Será un bug o qué nunca pasa? Pero si ayer ¿Cuándo jugamos Jajajajaja? Ayer, ¿no? Ya, pero es que ten en cuenta que aquí nunca sale Ahí nunca sale ¿Ayer? Siempre sale ahí o aquí A ver, voy a mirar si aquí No, no hay, no hay Un susto me ha pegado este imbécil Ayer si jugamos Jajajajaja Hubo cofres Cuidado con el Oji que... Me ha espabilado ¿Ve he tirado ulti? Hoy le he dado otro, creo Cuidado Se ha puesto alguien delante, ¿no? Tiro shell Se me está reventando Ostras Qué mierda que da los dos Nice Te muero Julio Uy, no, cabrón Tenía el shell He liao Pensaba que no me lo ha dado No, ya, ya Te morías del hit Pensaba que no me había dado el segundo, tío Qué mal Bueno, me ha liado la gente ¿Qué ha pasado? Lo que explico con él me metió sin querer platos Joder ¿Qué se me quedaba? No sé Troleada, troleada Yo me voy a hacer un blackzone a ver ¿Tú? Si Si está bien Si lo digo por no... Claro, si tienes que hacer blackzone Pero después de tebes, si Joder No puedo robarlo Eh, cuidado Está morado De empujar tiene pinta, ¿no? Cuidado Cuidado Tengo el uno aquí, ¿eh? Explota Que uno más bonito que hay Yo a ellos Ah, no lo tengo yo Oye, ¿y el morado? ¿No se va up? Estoy tripliado Está el blue up Está el blue up Mierda, me está delatando ¿Venís? ¿Para qué? A ver, dice el huevo 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 Ostias, que liada Tos Ya, pero te abro, te abro Te abro, te abro El superte va ese No lo veo No lo veo Ya, 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 ya No, es que no quería voltar Cuidado Blue, te abro Ah, no la mato El me saqué tiene mucho más también ¿Qué es el huevo? Esta es quien es una mierda No sé quién coño se le ha ocurrido, ¿verdad? La de Castaño Ahora que sigue No sé para qué mierda me la pira Es que esto es ulti, ¿no? Si Tiro Shell Es que esto tiene el salto, creo, eh Oye, no tiene nada, eh Como me ha fallado, gente Oh, de coña, tío No, no me salto encima ¡Ay! ¡Me la acabo! ¡Me he muerto! ¡Me he muerto! No, no ¿En vez de gol uno? ¡Oy! Pensaba que iba a girar Un 105 Un 105 Yo tengo un 105 también Vaya Nice Veamos Veamos el Howy, eh Va por ahí el pavo Ya Está el rojo Trae del bache, la verdad Bueno, como no le quito un culo Pues vacilando Está mi compa ¿Estás seguro de esto? no me corto el palo no tengo habilidades este año cuando un dos amoraba el rojo el rojo piloto al morado el obvio si es público pero el salto de la que ojen de miel ap y yo creo que al punto con el primer otro de coña de a ver que no me va a salir pero estoy metiendo más de paso a mí Tienes habilidades estaría mejor, pero... Bueno, que ya no ha tirado ulti. Al menos no soy una fraude nath. Tengo que atacar. Cositas. Pillo Riffy. No me he pillado otra vez. Vaya. Me graban esto, gente, una lastima. Yo te... Yo creo que te renta pillar de julio el... El Sander... O el... O el Thorns. Para baitear el salto a este. Pues baite con unos Riffy y ya, no? Yo lo le tiro a otro. A ver... Si, no, pero es por tener más utilidad. Puedan muy raro, tío. Pues los cofres... F, eh. En Jaws. Ya no se pueden hacer. Oh, y las he subido. Ya no. Ya no. Cacharlo, patones. Vamos a hacer fire, tío, obvio. Si tenemos que hacerlo, porque esta gente está jugando, vamos. Cagoneta. Porque si llega el late, ganado, ¿no? No soy yo. Hombre, se va a pillar full... ¿Un M? Sí, pero al Maki Kujira, ¿a quién va tanquear? Porque si... Ravol tiene Messi y no se va tanquear nadie. Eh... No vienen. No vienen, eh. Tiro ulti. Estoy siguiendo el fire. Si, si, si. No sé dónde está la Perse. La Perse va por detrás, eh. Cuidado ulti. La Perse... Ah, te la ha cogido, Cuban. He tirado rific a esto todos. Sígueme, sígueme, sígueme. Te tiro rific. Vete, Cuban, vete. Se lo hago yo. Bueno. Ahí sí. Me va a quedar así. No tengo rific. No tengo rific. Todo por no querer tirar las dicks, la verdad. Me has reventado. No pensé que se ignoraría por venir a por mí, la verdad. Es el... Pues eso va a asegurarlo. No lo puedo estar acá más. Alrojó up. ¿No tiene vosotros sin mí o me inventáis? Si, lo he tirado No he esperado ir por si va a ser Esta blue up Salta y roba La verdad es que la Nike, Nemesis para tirar esta muy potente eh Si Tu y yo Pasas blue Lame un pez y para utilidad Y hace un Brawler de ultimo Llamare la skin size Si Yo tu me hubiera pillado El Glass y Brawler Julio trolling Vaya Y el Y esta muy bien tambien el El binding Si veo a alguien le enchufo eh Incluso un estirador te puede hacer Como hostia Seguro que quita bastante mas Y salto Oh Tira Yo me sali ya No te voy a salir eh Ah Tira 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 G Security God ¿no? Carajocyte Osea no tengo porque ahi tardforth Tira Ah no t office detras eh Satan que el cab友, no? Más del fire ahora ya Hombre, solo soy para eso, ¿no? Bueno, y ese es porque Tu ulti ha sido una mierda, Julio, lleva la erosion ¿Sí o qué? Y Xander Si, bueno, a ver He visto que has tirado la ulti y de repente no tenías escudo Ya, pero porque me estaba comiendo mucho Mucho opciones del Feni de antes Ya, no sé si Creo que el Xander no me lo ha dado, pero el erosion Si que me habrá bajado bastante Tú y yo Opa Opa Se está yendo, le estoy entretenido un poco Ay Oh, he fallado ¿Qué onda este? Sí ¿Ulti a Perse? Ah, estoy muerto entonces Sígueme, sígueme, ¿cuándo? Me tiró el server, oh No tiré la bis No tiré la bis, porque no se había parado Mata a F Vale, ya gané en vosotros es un poco cometido en todo el tiempo un poco la tabucando de un ensayo y por detrás más o menos el palio por delante el salón de crear pero le falla al uno también al otro es eso al juicio no sería una cosa nos dan un papel el finis no para qué cuchilla que tiene más vida que va a que quiere me pudo ver que el carajo es para la pasiva es para la pasiva es impécil lo que es no tiene un sándalo te gusta cojado ya no tiene para la ulti ya voy por las 15 me voy a preguntar al miguel que de donde saco el bufo verde ¿sabes? mamma mia es para verte yo como que no lo iba cuidado estamos bien estamos bien a ver cuanto le quito este total la ctl total la ballena uy, ahora lo pelo eh tiro ulti, ¿le entras? si le meto tu 1 a ese uy cuidado, joder que toleda que toleda se paso de verga, sale escapa o voy vale, vale ese besti creo que es inutile osea yo me lo he pillado porque es que no me gusta el puto hero guard no pero con un yo me... yo me pillaria otra cosa tengo que salir de esto tengo que salir de esto eh me he tirado solo Sheld la verdad lo mata si no tengo ulti de eso lo has reventado te lo has crujido que cojones ay, no me da cuenta si no podía haberte tirandas yo con un binding yo con un binding creo Julio es lo bueno en plan con el brawler ya suficiente a ver yo creo que tanqueas bien con teves binding para defensa magica dios la verdad es que me esta gustando Nemesis y quiero probar la maxima build con esto tío y no me va a dar tiempo tío a la Pog podemos intentarlo y yo no oye bro la obsesion de este hombre es muy pesado eh madre mía tío dios mio un Nemesis esta fuerte eh a ver me ha gustado eh mira que la team como el otro fisico pero ok ok ya me ha pillado el bullshit me iba a pelar sabes como vamos por cierto como que como vamos diamante 4 nao ve mao ven en lao ve mao ven en el